Ya comienza el festival Ayer tarde que vinieron preferí negarme Pa' no tener que explicar a nadie mi cotidio Yo que me muero por ir y en mi deber quedar Me quedo en la capital por usar del destino Porque en medio de mi viejo es tan libre Que me dan para venirme y en diciembre regresar Encerrado temprano escribió una letra Que dejara mi tristeza su sensencia sentimental Que me traigan razones Le pedí a volver mis compañeros Las anécdotas y los cuentos buenos Que son costumbres de allá ¿De dónde va mi viejo? Diciéndole cuantos los recuerdos Las novia y los amigos aquellos Con quien suelo frecuentar Coro, 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 coro Diciéndole cuantos los recuerdos Que si el mango está en la plaza igual Que si el mango escalón asistió Si bajó con los alas del plan ¿Qué pasó? Ya aquí estoy pero mi alma está allá Ya aquí estoy pero mi alma está allá Ay, yo! ¡Vamos! No, 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 no Si bajó con los recuerdos Ya aquí estoy pero mi alma está allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!